El día de hoy fue sin duda una fecha importante para la preparatoria número 4 con sede en el municipio de Linares. Lo anterior luego de que se realizara el evento para nombrar y tomar protesta a quien de ahora en adelante será el nuevo director de la institución. El evento fue encabezado por el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el maestro Rogelio Garza Rivera, quien comentó al respecto. Bueno, son procesos que se realizan cada tres años, es un proceso que a la universidad le sirve mucho porque hay un plan de desarrollo dentro de nuestra institución y en ese proceso de cambio de directores de cada tres años, de los cuales los directores como se escuchó en el reglamento tienen la posibilidad de una reelección por otros tres años. En este caso el maestro Martín duró seis años continuos y a mí me da mucho gusto que el maestro Martín haya realizado una gran labor, siempre muy alineado a nuestros proyectos, a un plan de desarrollo que tenemos, que construimos ya hace tiempo y ahora que se llama Visión al año 2020, donde esperamos que nuestra institución sea reconocida como una universidad de clase mundial. Como director saliente se reconoció el trabajo del maestro Martín González, quien había cumplido ya seis años al frente de la preparatoria número cuatro. Aparte de reconocerse su trabajo, se le dieron las gracias por los logros obtenidos. Asimismo, como el momento más importante de la ceremonia en la que estuvieron presentes alumnos y maestros, además de autoridades de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se le otorgó el nombramiento como nuevo director y se tomó protesta al maestro José Roberto Delgado Lerma. Me siento orgulloso de estar al frente de mi escuela, de mi preparatoria, tengo una deuda con ella y vamos a trabajar duro para que esta preparatoria siga en la calidad educativa, para que siga creciendo y sigan nuestros alumnos formándose grandes bachilleres para que enfrenten la vida profesional que les espera fuera de las aulas. La planta de maestros es una planta de maestros bastante capaz en todos los sentidos y creo que lograremos los objetivos que nos hemos trazado, porque están trazados en base a la capacidad y la calidad que tenemos en la planta docente, en la planta de apoyo, de intendencia, de mantenimiento y estoy orgulloso de esta escuela y vamos a trabajar para lograr todo lo que se ha planteado. El flamante director agradeció la confianza que desde hoy en adelante le otorgan, asegurando que su principal objetivo es posicionar a la preparatoria entre los mejores planteles escolares de todo el país y seguir certificando a los maestros. La preparatoria ascienda a los niveles que marca el Sistema Nacional de Becherato, como lo dije en mi discurso, mantenerla al nivel uno, primero Dios, llevarla y que sigan nuestros bachilleres saliendo muy capaces, adquiriendo sus competencias, conocimientos, que la vida laboral y su vida académica próximamente, que es la facultad, les vaya a estar exigiendo para ser triunfadores. También aprovechó para dirigirse a padres de familia, así como a los alumnos con quienes aseguró se tiene un compromiso muy grande. Telediario, Ubaldo Reina